Ahora me encuentro en otro ángulo, hay mucha gente joven, dicen que Europa la vieja y la gente vieja no, hay mucha gente joven, muchos niños y mira, acá están todos los restaurantes y como te repito, toda esta zona es flotante, ahora estamos con la marea alta pero cuando baja, también baja todo esto, el restaurante, todo baja, acá la gente está tomándose unas cervezas, el sol está maravilloso pero igual la gente se abriga, creo que por costumbre, acá al fondo está el filarboní y hay muchas iglesias y restaurantes vamos a ver ahora, fíjate como se ha puesto de moda esto que no había antes todos los candados del amor, se lo copiaron de Francia y hay otro lugar donde te voy a enseñar que tiene cantidad de candados en Francia lo prohibieron porque ya los puentes estaban con tanto peso que los tuvieron que sacar porque si no se caían, imagínate y bueno, me despido con esta embarcación donde hacen paseos por todo el puerto de Hamburgo hay precios diferentes, pero lo más recomendable es el ferry ahora te lo voy a enseñar, están para el lado de acá yo que conozco toda esta zona, te recomiendo un ferry, es más económico y bueno, si quieres algo más particular, este más pequeño que hemos visto ahora, fíjense